No, el hecho es que ellos no me abandonaron a mí, yo no pienso abandonarlo a ellos, sería algo injusto. Como dije anteriormente, no son un bien material, no es algo que podés votar, porque si no más, entonces, no, yo iré con mi mascota volando o caminando, pero iré con mi mascota. Yo al llegar acá a Lima, me acerqué al cónsul, hablé con él, le presenté un papel de extranjería y él me hizo el pasaporte provisorio y en ese momento me encontraba con el carro, con los perros, todo en mi situación y le dije, vengo atravesando todo el país y quiero volar con mis mascotas, tienen sus libretas, le presenté mis libretas, me dijo, no, no, hay vuelos solo de emergencias, están reducidos los vuelos y las mascotas no pueden volar, me dijo, así que bueno. No, 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 no. El tema de cuando llegué acá en Lima fue medio complicadito de entrada, ya que el clima era completamente otro, mucho más frío y empezó a enfriar más estas noches y bueno, eso era lo más complicado que me fue pasando acá, después ya los vecinos me fueron conociendo, me fueron dando una manito, un saludo acá, una ayudita allá. Mirá, acá en Lima la verdad que la gente se portó muy bien porque a pesar de que por el toque de queda a veces no hay nadie en la calle, por ahí una persona que baje, con una persona que está en la calle, yo le preguntaba por el agua caliente y me colaboraba, me decía, ¿sabés qué? Ya te subo, busco el agua y esperame. Entonces la colaboración de la gente de Lima me sorprendió, me abrió el corazón, la verdad que increíble. No lo conozco en comida. Gracias por ver el video.